que combina, combina, como siempre decimos, Selección Mexicana, Liga MX y todo lo que conlleva en este nuevo programa de Colo de Gloria. Ahora sí, se suma el colo. ¿Cómo estás, Coli? Querido, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muchísimo tiempo ya desde ayer. Los extrañaba muchachos a Fede. Ya hace algunos días Fede, pero Fede está siempre en el chat. Así que ya es uno más. Era uno más. Bueno, ingresa así de rápida el colo y nos metemos ahora sí en el comienzo de esta Selección MX que, como veníamos diciendo, en la previa tiene un montón de cosas, tanto de Liga MX como de la Selección Mexicana. Sí, 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 porque tenemos contenido completo, ¿no? En la Liga MX se empieza a ver novedades y Selección Mexicana mismo ya menos de una semana para el comienzo de la Copa América y ya acaba de empezar la Eurocopa. Es impresionante. Acaba de empezar la Eurocopa, señoras y señores. Alemania-Escocia va a ganar Alemania 43 a 0. Paco dice, saludos amigos, qué guapo Fede, el colo en especial, el hermoso Alfie también dice. Paco, bueno, saludo grande. Anzo le dice, sigue la gripe eterna, colo, grande Fede. No, ya está el colo, ya está el colo. Siempre enfermo, dice. Quédense tranquilos. Bueno, nos vamos a meter en la primera noticia del día de hoy, en el primer link, el cual nos charla un poco sobre la prensa mexicana y sus opiniones sobre si hay que tomar de ejemplo las carreras europeas, si hay que priorizar las carreras que se hacen en el fútbol mexicano, quiere decir la Liga MX, o no. Vamos a meternos de cabeza en ello y vamos a comenzar bien, perfectamente, con esta sección MX, porque hay jugadores de la selección mexicana que pertenecen al fútbol europeo. Sí. Como por ejemplo, no sé, Santi Jiménez, Edson Álvarez, en su momento lo fue Chicharito, Memo Choa, y hay que ver, esto es lo que se centra en estos periodistas, es si en priorizar la carrera europea o darle pie a la mexicana, a la local. A la Liga local. Bueno, acá en Argentina es totalmente opuesto. Tenemos uno solo que encima está entre paréntesis, porque Armani ni siquiera va a sumar un minuto. Va a cebar mates. Claro, va a estar cebando mates a nuestro querido Dibu Martínez, y además no hay ningún otro del fútbol local. Bien, perfecto. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Sí. Vamos a verlo al video, este, o más, perdón, no al video, sino básicamente a lo que nos dicen. Sí, dice, seríamos potencia mundial, se imagina si en el fútbol mexicano tomaran como ejemplo las carreras de Santi Jiménez y Edson Álvarez, les puedo asegurar que tendríamos una de las selecciones más fuertes del mundo. Ambos debutaron a los 18, futbolísticamente no sé a qué edad, pero bueno. Ambos acumularon más de 100 partidos en la Liga MX. O sea, parten de una base de Liga MX. Mucho tiempo en Liga MX. Claro. 100 partidos, eso es más de 3 años, calculo. Sí. Ambos emigraron a la edad de 21 años de edad, bueno, justo 3 años. 3 años. A una liga de nivel B europeo, como suelen hacer, y Edson se consolidó en la Eredivise, que creo que es la de Holanda. La de Holanda. Y dio el salto a una liga más competitiva, Santi Jiménez está a punto de hacerlo también. Bien. Ahora este proceso se podría haber repetido 40, 50 veces en el pasado con un guayala, torneos a otros jugadores, y probablemente no todos pudieron haber dado el salto de una mejor liga, pero al menos unos 10 o 15 lo hubieran hecho. Es como que compara constantemente la forma en la que los jugadores llegan nutridos o no a la selección mexicana. Sí, 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 porque hay muchos jugadores que llegan con rodaje europeo, o se deciden darle salto a Europa. Acá la gente nos contaba de que con los sueldos que se dan en la Liga MX, muchos jugadores ni piensan ni en Europa, y quieren hacer toda su carrera en la Liga Mexicana, y piensan que con esa manera van a agarrar un roce que les permite llegar a la selección. Y claramente hay que ir a Europa para ser de lo mejor del mundo. Lamentablemente hay que ser así, en Argentina nosotros salimos campeones del mundo con gran parte de jugadores que están en Europa. Creo que en el Mundial también pasó de que Armani era el único de fútbol argentino. Sí, sí, fue el último. Bueno, porque había roce, porque había roce europeo, y los que venían de acá habían jugado libertadores. Es necesario el roce, es muy necesario. Así que, como veíamos diciendo, también el fútbol europeo le da esa potencia, porque no puede ser que todas las selecciones que salen campeonas del mundo, donde más jugadores tengan es del fútbol europeo. Sí. Entonces, alguna virtud sí que le da a este fútbol, hasta selección mexicana. A ver, échame tus mocos colorados, Fede, dice Jim Martínez. Saludos muchachos desde Monterrey, aguante la U de Nuevo León, aguante, saludo grande. Saludos. Saludos Colos y al Fedex. ¿Cómo ven que ya la Sub-3 se juega con extranjero? Ah, mirá, no sabés. Empezaron a nacionalizar. Me acuerdo, hace unos años nosotros hablábamos mal de eso, y apareció Garnacho, aparecieron los pibes europeos. Es el Calientabancas Europeas, dice. Saludos Colorados, empezó el mejor programa, saludos banda. Saludos Colorados, YouTube no me mandó la notificación. Uy, los sueldos en la Liga MX son una locura. Silvio ganaba en Pumas casi dos... Salvio. Perdón. Salvio, Salvio, bueno. Ganaba en Pumas casi dos palos verdes. Mirá, ganaba dos palos verdes y no hacía nada. Y no hacía nada, loco, ¿no? Qué hermoso, ¿no? No hacer nada. O sea, no laburar. Es un ñoqui. Ah, ir a ver partidos del Pumas en sí. Y gratis. Usar la 10 cuando jugás. Sí. Está bueno, está bueno. Le digo a toda la gente, ya tenemos 30 personas en el chat que dejen su like y tenemos que llegar ya mismo a los 30 likes. Bueno, ahora sí tenemos una noticia bomba, la primera, porque estamos en el mercado de pases y hay una persona que ha pasado del Atlético Madrid al Tigres. Uy, se puede decir que fue... Sin escala, el profe Ortega, el preparador físico exatlético de Madrid y selección uruguaya es nuevo refuerzo del Tigre. Del Tigres, perdón. Llega con el cuerpo técnico de Paunovic. Impresionante. Preparación física van a tener con Oscar Ortega. Che, es tremendo. Claro, es tremendo cómo se pasa como si nada del Atlético de Madrid al Tigres. No, impresionante. Del Sevilla creo que había un refuerzo en Monterrey. ¿Pero será que el Tigres le compró el pase al profe Ortega que es preparador físico? Che, el profe Ortega tendrá esposa o se habrá visto cómo le fue al último DT y dice que iba a jugar al Tigres. Para mí lo va a preparar al hermano de Tatiana Flores. Capaz que la quiere entrenar a Tatiana y por eso fue al Tigres. Amigos, como que de la nada empiezan a llegar un nuevo DT, preparar físico europeo. Ahora, todos quieren ir al Tigre. Todos quieren jugar al Tigre. Hace dos años no querían nadie. ¿Cómo es eso? De verdad puede ser, puede ser. A ver, saludos hermano, pero en México les pagan muy bien. Y más que si fueran a jugar en Europa y no se incomodan en su estilo de vida. Mi Tigres de la U de Nuevo León, sí. Deja tu salve a los morros. Le pagan 50 mil pesos y creen que ya son millonarios y se vuelven locos. Ese preparador se fue a Tigres por Tatiana. Ahí está. Ahora mis Tigres aztecos de la U de Nuevo León. Mi Toluquita, comprando dos güeyes de 31 años gastando 15 millones de euros. Mucha plata. Mucha plata, mucha plata. Preparando el DT, el Villagra. El Viagra. Perdón. No, bueno, está difícil el ambiente en Tigres, pero han metido un fichaje de lujo. O sea, robarle el preparador físico al Atlético de Madrid para la Liga MX me parece algo más que meritorio. Sí, pasó de estar jugando contra Barcelona y Real Madrid a enfrentarse al Pachuquita. Profe Ortega, no sé si es argentino o uruguayo, pero entrenó a la selección de Uruguay en el 2022, por eso no lo sé. Ah. Así que habría que ver eso. Pero hay acá, seguro. Tiene toda la de ser argentino por Ortega. Puede ser argentino o de la provincia. Sí, también. Claro, cualquiera de la dos, cualquiera de la dos. También tenemos lo siguiente porque Faitelson instaló la polémica. Banca en esto el chat, le pregunto si lo banca, si creen que es real, porque dice que el América está haciendo gestiones para jugar en Estados Unidos sus partidos de local en la próxima Liga MX. ¿Por qué? Amigo, ¿y qué onda con toda la gente mexicana? No sé, pero es rarísimo, ¿no? Bueno, ahí mirá justo el primer comentario dice, el dinero manda, el negocio no puede frenar, se aplaudan todos, no le preguntaron si quieren, cabrón. Le chupa huevo la gente, dice, nosotros vamos a ir a Estados Unidos, hay más plata ahí y listo. Entonces la gente que se hace socia, que paga por ahí sus abonos, imagino que se tendrán que ir a Estados Unidos. Pero por él es que yo soy un hincha de la América y quiero ver, no sé, quiero verlo a mi equipo. ¿No lo puedo ver más en México? Y por algunos partidos calculo que no, irá turnándose, no creo que sea siempre ahí. No, pero increíble. Increíble, o sea, ¿ustedes qué opinan? Quiero que la gente y tanto de ustedes me digan qué opinan. Yo recuerdo algo similar que se da en la Liga Española cuando, por ejemplo, se juega la Supercopa de España en Arabia, todas esas cosas y los hinchas se quejan. Pero ponele ahora que el América haga de local en Estados Unidos, ¿les parece correcto? Subí un poco la música, Matt, por favor. Para mí el único que está de acuerdo es Juan Román, digamos que lo puede ver a los huilos. Va a poder estar en Estados Unidos, que se juega acá ese Juan Román. Claro. No, y bueno, siempre hay que pensar en la gente, pero en este caso ya sabemos que profere. ¡Epa! Gol de Alemania. Z, Z, Z. ¿Te da pronito Kimmich? No, weird. Se festeja parando colectivo. No, no, bueno, gol de Alemania. Gol de Alemania. Igual, la camiseta que tienen, nosotros la pusimos en el top. Yo creo que lo que decían también de Adidas, mirá la comparación de las camisetas que le hacen a Alemania con las que le hicieron a Argentina. Sí, 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 nosotros pusimos top, top la de Alemania, la de Argentina un poco más abajo. Que no es top la de Argentina. No, no. Que no. Aparte, amigo, usted competí en 2006, uuuh, camisetas que son de locura. Bueno, mientras tanto, y gol de Alemania, como veníamos diciéndole, gana 1 a 0 Escocia. Recuerden que hoy también arrancó la Eurocopa. Y nosotros, vamos a, pero, cerremos la opinión. O sea, por más que el dinero mande, ¿nos tenemos que meter de cabeza en vender una localía? No. Porque te están vendiendo para jugar en otro país. Aparte, lo que tiene, o sea, no podés comparar con Europa nunca. Acá en América Latina están acostumbrados a copiar a Europa. Aquí hicieron a hacerlo a la final única, no salió. No salió. Porque ahí en Europa son provincias prácticamente, tamaño, los países. Entonces, vos te podés tranquilamente, no sé, de España a Arabia, jugó una final y volver. Claro. Pero no es lo mismo ir de México a Estados Unidos, cruzar la frontera, ir de un partido, volver y ir de nuevo. Con los problemas que hay. No, no, no. Es mucho. No todo hay que europeizarlo, sino que lo que se juega acá de una manera, hay que mantenerlo de esa forma, porque así funciona. Hay que mantener la esencia. La esencia de Latinoamérica, loco. Pues que sigan, se le va a acabar el negocio en México y no quieren que compren camisetas piratas o clonadas. Es que Televisa está el número rojo, está buscando de dónde sacar lana. Ah, si es por eso. Puede ser, puede ser. Ya sabemos dónde termina. Puede ser. Jorge González Sobregón dice gol de Alemania, sí, justo de eso estábamos hablando. Mi hermano, la que te hicieron a México y sin plumas, nos mandará las truchas, dice. Las novelas ya no te dejan. Bueno, está muy copado el chat el día de hoy. Los invito a todos a que dejen su like y también para la gente morbosa, para la gente que quiere que hablemos de Tatiana Flores todo el día, tenemos sobre todas las cosas y primero que nada, las lesbianas en México. Ah, pensé que iba a decir lesbiana de gloria. Así. Lesbiana que le gusta el fútbol. Es una lesbiana que le gusta el fútbol en cualquier tipo de país, ¿ok? Y así es en México. ¡No! Vamos, el tuit completo, por favor. Porque se la vio a la querida Joan Mico como diciendo que le gusta el fútbol, ya vamos a introducirnos en esa noticia, pero como dice ahí, lesbiana que le gusta el fútbol en otros países. En México. Joan Mico y en México. Estigma. Vamos a ver la de México de nuevo. Ok. Está difícil el corte del mapache también en punta. Le falta el skin de lesbiana, le falta la camisa cuadros. Ah, bueno, pero la cara, el pelo, ya lo tiene. No, sí, el peinado lo tiene, le falta armada la skin. Olvidate. Por eso ya queda 100% completo. Totalmente, totalmente. No sé si el chat coincide. Por acá serían colorados que nos llamen morbosos, nos ofende, pero lo tomaremos, dice acá. Me ofende mucho, pero lo tomaré igual. Bueno, vamos a seguir con el chat. 40 personas, vamos por esos 40 likes, ya nos vamos a meter en reacciones. Tenemos hoy para reaccionar a Cracovia, tenemos para reaccionar al Bosser Salseo, tenemos para reaccionar al Escorpión Dorado, un montón de cosas vamos a reaccionar el día de hoy. Y ahora nos metemos en lo siguiente porque la querida Joan Mico, que justamente es quien aparecía en la foto, ha elegido un equipo en México y ha elegido al rebaño, a las Chivas del Guadalajara. Mirá. Está con la camiseta del Chivas. Mirá, esa retro del Chivas, hermoso. ¿No anduvo Chícharo por ahí? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ojo, eh! ¿Quién dice? Capaz que Chicharito tiró las semillitas. La quiere llevar a Copa América. Mirá la Joan Mico. Bueno, Joan Mico eligió equipo. Quiero que el chat... Suma estrella, dicen ahí, claro. Suma estrella. Acaba de ganar una nueva estrella del Chivas de Guadalajara. Entonces, es lesbiana, dice Juan Román. Sí, es lesbiana ella. Che, pero la fiesta LGBT no era la de la América. Yo ya estoy perdido. Está complicado, es verdad, ¿no? Está complicado eso. Bueno, pero Joan Mico, a ver, siempre se hace ego de cuando un artista famoso se pone la camiseta de un equipo, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, un famoso, yo me acuerdo cuando el Kun Agüero se puso la de San Martín, explotaba a todo el mundo, pero ahora ella eligió a las Chivas del Guadalajara, el rebaño. Las Chivas del Guadalajara. Sí, sí, sí. ¿De dónde Joan Mico? De española, española. Uh, entonces sí. Entonces sí, vale como haber exportado un nuevo hincha. Vale como un campeonato. Igual, ojo, porque hubo cantantes traidoras. Yo no me olvido de Lali. Lali estuvo con la de Boca, después estuvo con la de River, con la de San Lorenzo. Joan Mico, espero que no sea así. Mirá, dato. Acá tenemos fe de que no traiciona el rebaño. Dato totalmente inchequeable. Ella fue jugadora profesional hasta llegó a representar a Puerto Rico en inferiores. Ah, pero, o sea, ¿cuál era su condición sexual? Lesbiana. Entonces sí, confirmado, amigo. No. Mirá. 100% confirmado. Futbolista, fue futbolista profesional. Dato que no necesitamos, pero que aporta. Confirmado, señores. Ay, Dios, acabo de confirmar. Le dijeron que era del Atlético de Madrid y dice él, se lo puso. Puede ser. Sí, Matt. ¿No es española? ¿No es española? ¿Dónde es? Eh, puertorriqueño. Claro, te lo acabas de decir. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Debe decir que vive en España. Algo leí de España yo en su momento. Pero bueno, igual. Habla en medio de España. Habla como española, creo. Estamos bien ahora, pero hoy en día como que la música la canta un argentino y parece de Puerto Rico. Canta un puertorriqueño se hace el argentino. Empezó. Empezó. Está muy bien. Los saludos a Villegas. Hola, Colorado. Hola, Villegas. Querido, ¿cómo estás? Hace mucho que no te tenían en el chat. Guadalajara es Guadalajara, dice acá las Chivas Grove. Oh, Chivas Grove. Mirá. Bueno, eh. Saludos grandes a las 50 personas que tenemos en el chat y no han dejado 50 likes. Son malos. También, como veníamos hablando del mercado de pases, se hizo oficial que Malagón va a tener competencia porque el América ha fichado a Rodolfo Cota, portero de 36 años, proveniente de León, viene a ser el suplente de Malagón. Sí. Y como dice ahí la gente. Será un excelente suplente. Será un excelente suplente. ¿Qué opinan ustedes de llegar como suplente a un equipo? ¿Banca o no banca? Y banco. Si es arquero con experiencia, banco. O sea, va a venir a comer banca. Claro. Porque aparte, no es un dos, un tres que puede jugar. No, el arquero por general no juega nunca la temporada. Pero escucha, el arquero del City ese que era tercer arquero, que ganó la Premier, la Champions y jugó dos partidos. Excelente suplente, como dice Alfredo, fuera del mame, creo. Yo sí lo veo bien. Me parece bien. A ver, yo recuerdo el gran problema que tuvo el Barcelona de Luis Enrique. ¿Cuál fue? Que tenía a Bravo y a Ter Stegen. Y nada más. Y nada más. O sea, pero al margen de eso es que tenía que jugar Bravo la Liga y Ter Stegen la Champions. Y uno salía perdiendo en este caso. Bueno, no sé quién salía perdiendo porque... Uno jugaba más partido, pelota es lo más importante. Claro, el otro jugador es lo más importante. Igualmente el Barcelona ganó las dos cosas ese año. ¿2015? ¿2015? Sí, ganó la Champions y la Liga. Pero estaba difícil, estaba difícil elegir entre dos arqueros. En cambio acá se pone como, se postula como titular a Malaga en toda la temporada y por si le llega a pasar algo está el loco este en el banco de los suplentes. Sí, justo nombrar a Barcelona y es gracioso porque desde el 2006, tres arqueros creo que tuvo el Barcelona. Valdés, Ter Stegen, Bravo, Pintos. ¿Y qué otro más? ¿Y no hay otro más? No, nada más. Tremendo, o sea, en toda nuestra historia hemos visto tres, cuatro arqueros en todo el Barcelona. Mirá, dicen, ese güey salió campeón con las chivas. Mirá. Mirá, eh. Mirá, o sea, se fue de chivas y ahora vuelve. No, y ahora se fue a la América. ¡Ah, la América! Cierto, qué boludo. Acá también nos dicen, el Álfil trayendo bulos. Después de que vea cómo juegan las chivas, va a quemar esa campera. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Voy llegando, dice el Sergio Nova. Saludo grande. Gol de Irlanda. Gol de Alemania, señores. 2-0. De Irlanda me ponen acá lo loco. Gol de Bono. Es que no está jugando a Alemania. Digo, Irlanda no está jugando. Bono en YouTube. Un único partido de Alemania. Ah, bueno. Excelente, excelente suplente, dice Alfredo. Saludos, Colos. Aquí ya disfrutando el programa, dice Christian Ramírez. Colos, deberían de cambiar los títulos de sus videos a argentinos americanistas. reaccionan a... No. Argentinos Wilo reaccionan a... Ese güey fue campeón con Chivas. No había porteros más viejos. Segundo de Alemania. No era suplente. No será suplente. Digo, Malagón está lesionado y el Ame juega en dos semanas. Claro, vas al titular. Che, a todo esto, Copa Me, qué sé yo, la Liga de México comienza en dos semanas. Mira. 5, ¿no? 2-0. Wow. El 5 de julio. El 5 de julio, sí. O sea, yo pienso, ¿por qué la federación mexicana no nos cagaba a colorados y en este momento que hubo un parate, Hacía jugar la Liga MX las primeras fechas que se frene por Copa América y que después vuelvan a jugar. Lo más gracioso es que, o sea, justo la Liga MX es una de las ligas que más aporta a jugadores de la Copa América. Sí, estaba viendo ese dato. Y es la que va a iniciar durante la Copa América. En cambio, la Liga Argentina va a esperar que pase todo y tiene solamente a Armani ponerle que aporta a la Copa América. La B Nacional no. La B la mantiene. La B la sigue. Che, a todo esto es cierto que se está jugando en Alemania-Escosia. Y bueno, se vio en la previa ahí un muchacho que le hacía frío y le levantaron la polla y era loco. Lástima que no se puede reaccionar eso acá, amigo, pero en otra plataforma lo reaccionamos. Mirá, jugó en Chivas y fue campeón con Almeida, dice Carlos Rodríguez. Increíble, eh. Y van a jugar un trofeo malero con Tigres el 30 de junio. Eso quiero saber. Voy a eso porque me acuerdo que cuando ganaron la 15, Fidalgo salió en rueda de prensa y dijo a mí me queda una final más con el América el 30. O sea, el 30 de junio. El 30 de junio. ¿Final de qué, loco? No sé. Campeón de campeones. No, pero ya la ganó el campeón de campeones. Sí, a ver, ¿quién se juega en Román? Se jugará el partido contra el campeón que me pasó, ese es Tigres. Pero, ¿qué gana? O sea, porque... Pará, pará, vamos de nuevo. El 30 de junio se jugaría el campeón de campeones, pero como el AM es bicampeón, se jugará el partido contra el campeón del año pasado. Y ese es en Tigres. Ese es Tigres en Los Ángeles, Estadio XE Galaxy. Pero yo tengo una pregunta. Cuando salió campeón de América, levantaron dos trofeos los locos. Levantaron el trofeo de ahora. Eso es lo que no entiendo. Y pensamos nosotros que era el trofeo de campeones por haber ganado los dos. Ahí nos dicen, es la Supercopa MX. ¿Y qué era el otro que levantó la América entonces? ¿Era el del año pasado? Porque en la América salió campeón y habían dos trofeos ahí. Ya se adelantó la América, ya levantó la Copa. Levantó la Copa a ahoritaje, dice. Supercopa MX, campeón de campeones versus campeón de campeones. Molero para hacer diner. Ah, bueno. Totalmente. Le están buscando la vuelta, le están buscando la vuelta a los locos. Bueno, otro triunfo más entonces. Además de la competencia para Malagón, en la concentración de la selección mexicana, tuvieron visitas y me vinieron... ¡Oh, ojo! ¡Ojo si hablás de visitas! Me vinieron unos flashbacks muy buenos. Grupo Frontera se hizo presente en la concentración de la selección mexicana. Vamos a ver todos los videos que... Bueno, es como para levantarles el ánimo, ¿no? Cuando uno está triste por ahí, se va un cumpleaños, algo así. Bueno, los jugadores de México, después de comerse siete en dos partidos, recibieron la visita de Grupo Frontera. ¿Quién pudiera, no? Así yo también me como siete de dos partidos seguidos. Tan difícil de olvidar. Porque la vida de jugantes... Che, que ven que canta la selección mexicana. Claro, son más cantantes que jugadores. Que se dediquen a cantar y no vayan a jugar a la Copa América. Dice... Ya no sé disimular. Ahí están los locos. Puedo, tu recuerdo no se va... ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! ¡Volv, var, 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 var! ¡Volv, volv, volv, volv! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Volv, volv, volv? Hay uno ahí que no es mexicano, ¿eh? Tiene el color de mi remera. No puede ser mexicano. No, a ver. Ese, ese. ¡No! Pará, 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 pará. Hay un muchacho ahí, se puede decir en exclusiva, de que está... Un infiltrado. Infiltrado. ¡Uh! El impostor de la concentración mexicana. Tiene que ser la musiqueta de la mogo ahí. Claro. ¡Chun! ¡Ay, Dios! ¡No se va! ¡No se va! Quédate. Y ahí está el piojo al varado. Son muchos, ¿eh? Son muchos, son muchos los jugadores de la selección mexicana. Y están presenciando este gran acto del Grupo Frontera. Che, se habla de que el Grupo Frontera... ¡Ya le hizo un gol! ¡Ah, ya le hizo un gol! ¡Ya le hizo un gol, señores! ¡Gana 1 a 0 el Grupo Frontera! Ya está ganando el Grupo Frontera la selección mexicana. Son como los padres modernos. Los hijos bien pinches burros y todavía los premian. Ahí tenemos más imágenes de... Bueno, el show privado, se podría decir. Ahí está Quiñones. 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 ¿Sabes quién es el de gorra, no? Marcelo Flores. Me queda un porciento. ¡Buenos! Yo estaré solo para decirte lo mucho que no es bien. La defensa de México cuando encaraba Hendrick. ¡Buenos! 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 ¿Sabes qué? Yo pienso, pará, quiero pensar, quiero pensar. ¿Será que... ¿Te acuerdas cuando en una... Porque la Argentina hizo algo así también en el 2021 y salió de Paul con una botella de una cerveza muy conocida de México y dijo, hoy, 14 de junio, le prometo a todos que vamos a quedar en la historia y vamos a salir campeón de la Copa América. ¿Será que alguien en México hizo eso? No sé. Tiene que estar ahí grabado y filmado. Alexis Vega dijo, vamos a salir campeón de la Copa América. ¿Será o no? Y vamos a ver después que termine la Copa América. Puede salir video. Mientras que no sea Mike, la máquina del mal. No, no. Si sale Mike, ya sabe lo que pasó. México no va a llegar. Alexis Vega ya quiere sacar una cerveza e invitar cariñosos a disfrutar del chat. Y sí, bueno. Está en su defecto, está en su defecto. También vamos a revisar un poco las historias de Instagram, de la selección mexicana. A ver qué andan subiendo los locos. Me imagino que van a estar subiendo, no sé, entrenamientos. Entrenamientos. Me imagino que sí. El Focus en la Copa América. A ver, a ver. Esa es la sorpresa de Grupo Frontera. ¿Otra vez? ¿Cómo es lo que yo? A ver las historias arriba. Pero parece que Grupo Frontera son los jugadores. Me mata el comentario de Brian ahí. ¿Qué dice? Igual me mata que... Mejor pónganse a entrenar para obtener mejores resultados. Claro, amigo. Es como decían acá, le dan el premio a los que juegan mal. O sea, literalmente... Te va a ver, pasa la pasión. A ver, pasamos, 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 pasamos. A ver. Ah, son sesiones de fotos y le hicieron preguntas. Tiran bailecitos los locos, baile de Fortnite. Mi mayor sueño es jugar un Mundial con mi selección y Champions League. Ok. ¿El sueño? Mi caché favorita es la media vuelta. ¿Media vuelta? Cuando quieras. Y para el tiempo favorito es pasar la mayor parte del tiempo con mi familia, mi esposa y mis hijos. Lleno de cariñosas. Mi mayor meta es debutar con la selección en partido oficial. Y si Dios quiere llegar al Mundial y con este gran equipo que tenemos. Ah, se acaba de comer siete. Bueno, estoy durmiendo normal. Pará, pará, ¿qué? Una selección femenina también. Está mezclado. Está bien pintado. Está pachera la muchacha. Hige de la... Hige de la portera. Hige de la minusa. Mirá, mirá esa pose. Mirá cómo quedó pausado. Hige de esa nena. Claro. Pero mirá cómo quedó pausado, amigo. Pará, yo me voy a peinar por la duda. Ella lo vea, boludo. Pará, pará, pará. Juego, ¿no? Juego. Claro, está maquillada todo. A ver, lo veamos de nuevo. A ver, si alguien tiene el Hige de la portera, diga, ¿eh? A ver. Bueno. Bueno, estoy durmiendo normal. Mis ocho, nueve horas. Hola, perdida. Hige de la barbona. ¿Nueve horas duerme el hijo de puta? ¿Usted duerme nueve horas? No, en la portería debe dormir nueve horas. Claro, o sea, yo nueve horas duermo, no sé, en un feriado, capaz. No sé, no me da el tiempo a dormir nueve horas. A ver este. ¿Cómo festeja el tala? Yo creo que me barro con las dos rodillas y me voy al tiro de esquina. Ah, se va a hacer. Póngale subtítulo después al tal Arángel, eh, güey. Hola. Soy el cuaderno Escribe. No, saca. A ver, a ver, más, 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 más. Seguimos, más adelante, más adelante. Ahí está. Ahí está. Está en un viaje de egresado para mí, ¿eh? Sí. Sale en la noche a andar en esquí. No, mira, se duerme 17 partidos nomás, él dice. Vamos a seguir viendo, bueno. Bien. Bla, 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 bla. La cantó de Real Reyes, mirá, agarró el micrófono, loco. El más cara dura debe ser, sigamos pasando esto ya. Ve, ahí me sorprende, parece que los jugadores son grupos frontera. O sea, ellos tendrían que ir a saludar a los jugadores y los jugadores no van a saludar a ellos. Y llevan esclavos también a ver el show. ¿Será que lo del grupo de frontera? ¡Por fin, pará! ¿Después de cuántas, Mateo? Debe ser 10 historias. Pará, pará. Y hace una hora, o sea, al mediodía estaban los locos recién entrenados. Yo digo, van a estar entrenando doble turno, se van a levantar como diestra a las 3 de la mañana a entrenar. Yo estoy seguro que terminó el grupo de frontera y vino el grupo cariñosa. Y bueno, ahora, hace una hora ya en México debe ser la una de la tarde, ¿no? Ahí recién arrancaban a... 15 historias, por eso. No. 15 historias. A ver, a ver, me imagino que ahora todas las otras van a ser de entrenamiento, espero. A ver, a ver. Vale, que muevan un poquito. Bueno, sí, sí, bien, bien, bien. Ah, pero ayer a la noche... Uy, qué fuerte está el sol, ¿eh? Qué fuerte está el sol en Estados Unidos, mamma mía. Sigamos viendo. Están quemando los jugadores. Ya se... Ya se cansaron. Bueno, está... El Tala. Vendándose el Tala. Edson. Bueno, creo que hasta ahí estamos. Sí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. No pasa nada, no pasa nada con la selección mexicana. Obvio, ayer hubo cariñosa, es ley de PA y un Transformers. La concentración la están haciendo en Estados Unidos. Tienen más historias que jugadores convocados, los hijos de Cuca. Hola, Colorado, querido. Hola, FedEx. Hola, Mateo. Saludos a todos. Dice el querido Mickey Fake. Saludos a todos. Vayan dejando su like, que tenemos que llegar a 50 para meternos en las reacciones. También, como veníamos diciendo, hoy arranca la Eurocopa. Se está jugando, gana Alemania 2 a 0. Sí. Y vamos a descubrir el infiltrado en el video. Ah, hay un video motivacional de Eurocopa y Copa América. La gente tiene que encontrar un infiltrado en este video. A ver, lo quiero ver. No le digas que tienes que ver toda la Euro y la Copa América. Mejor dile. Tengo un último baile con los ídolos de mi infancia. Ok. Con aquellos magos a los que les queda un último truco. Con los tipos. ¡Eh! 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 No lo vi haciendo tareas. Se me mancharon los anteojos. No vi bien los primeros jugadores. A lo mejor va de ayudante del campo. A ver, a ver. Vamos a verlo de nuevo. A ver, a ver, a ver. Porque capaz que Fede tiene razón porque está en todos los videos. Está en el álbum. En el álbum. La gente lo pide. ¿Capa que loco va de entrenador deporte? No sé. Yo creo que sí. Vamos a verlo bien. Vamos a verlo bien. No le digas que tienes que ver toda la Euro y la Copa América. Mejor dile. Tengo un último baile con los ídolos de mi infancia. Sí. Con aquellos magos a los que les queda un último truco. Con los... ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Impostor! ¡Buenísimo! ¡Impostor! Con los que siempre están en los momentos importantes. Tengo que descubrir si los niños son capaces de cambiar el presente. Si las joyas son de verdad o de plástico. Si los que dicen ser brujos tienen magia suficiente. Si un hombre puede cargar con el peso... Sí, perdón. Dame una pausa en Garnacho. Garnacho es... O sea... Es villerísimo, boludo. Pero... No, él nació en la 1-11-14. Pero mirá la cara. O sea... Y encima... El agujero del arito... El pelo teñido... La ceja cortada... ¿Cómo posa? Nah, es más argentino que... Que no sé... Que lo velezco. Pero después lo he escuchado hablar y... Soy argentino, tío. Soy argentino, tío. Y ahí te la bajas. Pero si vos lo ves... O sea, imagínatelo en una villa... Sí, impostor. Totalmente. De gorra. Otro impostor más. Y totalmente villero, ¿no? Dos impostores ya me han encontrado en el video. Ahí. Tranquilo. Tomá, Alejandro. Tomá. Tomá, tomá. No, para que le saco el chip. Para. No, 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 no. O sea, y el loco ahora, bueno, ídolo del Manchester United, va a jugar a una Copa América y demás. Pero me encantaría que de Paul se encargue de enseñarle a hablar turro a Alejandro Garnacho. Vaya bueno, ¿no? Sí. Incima se especuló tantas cosas con Garnacho. Diciendo que le prohibieron que hagan celebraciones de Cere 7. Oh. Ponele, para mí Garnacho, ponele, esto guardalo como clip, fíjate bien lo mismo. Para mí Garnacho, toma mate y vomita. O sea, como que él hace todo lo posible para... Se hace tomar. Para incluirse en el grupo. Garnacho, el que vuelve a pasar el vaso de Fernet, le da un beso, da un ratito a ese, como que toma Fernet y lo pasa. Claro, no, no, no. No lo toma, no toma Fernet. Es que él vomita el mate porque no le gusta, boludo, ¿entendés? Pero él quiere incluirse a todas costas en un grupo al que no pertenece. No conoce las canciones de Cumbia Argentina, pero trata de seguir el ritmo, hace... Claro. Ponele, cuando ganemos la Copa América, vamos a estar todos, dale campeón, dale. Y Garnacho, campeón. ¡Oe, oe, 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 oe. O sea, entonces, o Depol le da un curso intensivo de argentinidad y que lo conoce, no te digo que tome mate, pero que tome un mate cocido, boludo. Que se junte Enzo Fernández, Depol y Paredes, ya está. Y lo argentinizan al golpe. Lo argentinizan al toque. Y el colo, barco. Y barco, mirá, tiene que ser gatero, te podés manejar así, asá, encima podés robar. A ver, lo más argentino que tiene es que a los 17 años ya fue papá. Sí. A ver, la foto de su Instagram también con el bebé en el piso. Hincha de boca. ¡Hincha de boca! Es lo más boteo y argentino que hay en el mundo. O sea, pará, boludo. O sea, se disfrazó de increíble él, la mujer, que encima la mujer es más argentina que el mate también, y el bebé en el piso. No, la mujer tiene flequillo de villera, subía fotos siendo, te ando embarazada a los 15 también. La foto embarazada re de Villa, amigo. No, no. Y el bebé ahí. Ay, no. O sea, para mí se saltó la carrera. Para mí Garnacho va a terminar jugando, se retira en Argentina. Sí, va a la inversa. A la inversa. Y va a terminar jugando en los inferiores de Boca. Ay, no. Qué grande Garnacho, boludo. Ojalá gane la Copa América. Villeurísimo. O sea, es que el fondo, el fondo, si vos le sacás el fondo, ponemos una villa detrás, es totalmente un 25 de diciembre a las 3 de la mañana. Ahí yo veo una pared sin revocar de fondo, sonando al palo cumbia argentina. Pero o sea, es lo loco. Que tu bebé de, no sé, ¿cuánto de tres o cuatro meses? Ponerlo en el piso como para una foto es lo más villero y argentino que existe. Al fondo falta un señor sin remera, prácticamente desnudo, con la panza birrera y con así un... una birra tomándosela. No, el Garnacho es... es hermoso, es lo mejor que le pasó a la Argentina. Ay, Dios. Bueno, ya tenemos clipsito. Ya tenemos clipsito. Vamos a pasar ahora a lo siguiente porque el grupo Pachuquita está pegado. Epa. Sigue pegado, sigue haciendo incorporaciones, sigue ganando billones y millones de dólares. Vamos a verlo ahora. ¿Qué hizo el grupo Pachuca? A ver. ¿Quién es loco este? Jesús Martínez, dueño del grupo Pachuca, clasificó a su dos equipos en el Mundial de Clubes. Pará, clasificó a su dos equipos en el Mundial de Clubes. Pachuquita. Y León, ¿no? Y León. Reciente campeón con Pachuca en el CONCACAMPIONS. Tiene a León en el torneo internacional. Metió al Oviedo en play-off de ascenso en España. Real Oviedo. Y está a 180 minutos de volver a Oviedo a primera división. Mirá. Y encima había coqueteado con Paco Memo. ¿Te acuerdas que era el Real Oviedo a quien me echó solo oferta? Sí. Lo quería buscar a Paco Memo. A pelo Panocha. También tenemos que hay una noticia para la gente de México y para la gente de Chile. En Chile ya saben cómo ganarse la titularidad. Y es el mismo método que usaba el DT de Tigre Siboldi. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A pasear. Yo quiero siempre venir a la selección a jugar. Y ponerse la dura al profesor Oscar. No, no. ¿Puedes que él elija? Yo no quiero. Yo quiero siempre venir a la selección a jugar. Y ponerse la dura al profesor Oscar. No, para ponerse la dura al profesor Oscar. Pero igual lo banco a este porque él se sacrifica. O sea, no tiene que buscar a la hermana, buscar a la familia. No hay como lo de Siboldi. Che, también otra cosa para Clip. Es increíble cómo los jugadores no saben declarar. Para ser jugador de fútbol tenés que pasar por un curso que te tenés que tatuar entero, tenés que cortarte el pelo extravagantemente y no sabés declarar. No sabés declarar y tampoco sabés pronunciar las palabras, amigo. No, que los compañeros. Que los compañeros. Sí, no. Y tenés que pasar por un curso de guanchope hablando en Ecuador. Eso es buenísimo. Que los compañeros nos esforzamos mucho en la semana. Allá va a buscar. ¿Podemos comprometernos al día de jugar el partido que contratamos bien? Declarar así. Sí, sí, sí. Uno tiene que declarar con cassette, otro tiene que declarar sin modular. O sea, ya es un jugador de fútbol. Y yo creo que conteste lo que sea. Porque entrenamos dos horas a la semana y es un montón y es como todo. Y después, o sea, son como los... Me da bronca, no lo puedo decir, de Rosario Central que viene una familia, amigo, tres personas que le están haciendo barro y van así. Sí, como si nada. Viendo gatitos en Instagram. Like, like, like. Like, like, like. Y después, con todo el respeto del mundo y con un tono humorístico lo digo, no quiero que nadie se ofenda, pero en Argentina, o si pasás por Boca, siempre esos tipos de jugadores se van con denuncias de violencia de género, con video comprometedores, con un par de gatos que le piden plata para que no le muestren la foto desnudo a la gente. Es complicadísimo, amigo. Con chat filtrado, todos se van así, amigo. Bueno, ¿te acuerdas Pavón? Bueno, Pavón es el precursor de los chat filtrados, amigo. Pavón, barco, migliore. El de River, ahora el barco de River. Claro, ese barco, decí yo. Ah, bien, bien. El colo es algo que yo sepa. No, chat no hubo. Es gato, pero se porta bien. A menos en chat no tuvimos nada. Ay, Dios, bien. Ya van dos clips. Vamos bien, 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 agudo, eh. Saludos grandes. Vamos con los refuerzos para el León, para el Mundial, porque el conjunto de México sigue preparándose para esta, bueno, esta nueva Copa Mundial, le puedo decir. Sí, el Mundial Mundial, porque literalmente van a ser un montón de selecciones. Así que se sigue incorporando jugadores ahora, este tipo de jugadores y por mucho dinero, ¿no? Salvador Reyes, llega del Club América a cambio de tres millones más Rodolfo Cota. Ah, mirá, ahí entra la negociación Rodolfo Cota. Oscar Jiménez, nuevo portero del León, luego no renova con América y América incluyó en su pase la aparición con Cota. Bueno, ya está haciendo un negocio el León como para posicionarse bien y tratar de ser el mejor mexicano. Che, si el año que viene seguimos acá, hay que ver quién es el mexicano que mejor le va. Y el León, en teoría, arranca de atrás, porque bueno, Monterrey... Cota, después está el Pachuquita que es bueno internacionalmente, pero ojo con el León que es el primero en pensar en el muñeco que viene, en el club. Y también, no, el año que viene vamos a seguir acá, te lo aseguro. Che, también vamos a seguir con el premio que se le otorgó a el árbitro de la Liga MX número 14 de la América y la número 15 también, porque a pesar de todas sus polémicas, estos jugadores fueron premiados, estos árbitros, perdón, fueron premiados por la Federación Mexicana de Fútbol, vamos a verlo, mirá, el silbato de oro. No. Ah, los premiaron a los árbitros. El silbato... El gato, amigo, la cara del gato, no puede ser una persona más gato que el gato este. Tiene la skin. Su cara lo delata totalmente. Aparte tiene una cara de mafioso, amigo, tiene una cara de esos que son los villanos en los cómics. Sí. Así lo dibujan, literalmente. Supuro que sí. Frente amplia, cara así que vos te descuidás y ya te está haciendo una estafa piramidal. Que se bajan en Lamborghini. Sí. Pero esperá, ¿cómo vos como federación, a pesar de todas las polémicas que tuviste, aún así premiás a un árbitro? Ya sabemos quién maneja. Pero buen árbitro... Para mí el premio viene por cobrar penal. Claro. Para mí a la inversa. Ok, ok, ok. Viene por ahí. Otro más de los impostores, ¿eh? Otro más de los impostores. También vamos a meternos en un debate porque vamos a meternos en la declaración del CUAU, de Cuauhtémoc Blanco, el exjugador de la América que le tira un palo a Chicharito, sí o no. Quiero que el chat lo diga, quiero que nosotros también nos metamos de cabeza porque esto fue lo que declaró el CUAU, CUAU, perdón. Cuauhtémoc Blanco dijo que él, vamos con la noticia por favor, volaría en el Real Madrid y en el Manchester United. Hubiera volado, o sea que le iba a ir muy bien en el Real Madrid United. Que destacaría. Y justo habla de los dos clubes donde pasó Chicharito siendo más suplente que titular. Claro. Y encima, él es de la América, Chicharito de las Chivas. Un poco más y dice, hay jugadores que ya se tienen que retirar. Y más, si no tenés pelo. Falta que diga eso. ¿Para ustedes es palo de Chicharito? Para mí, sí. Para el chat es palo o no. Yo puedo decir Barcelona, puedo decir, no sé, PSG, pero justo Real Madrid United, o sea, los dos equipos que pasó Chicharito es como que a uno más uno o dos. Falta que te diga lo más bajo que puede hacer ir a la King League. Claro. Ir a la King League, ser pelado y cuando entré en el partido va a perder el partido con tu clásico. A ver qué dice la gente ahí en el comentario de Twitter, a ver. Dice, y también pudo haber sido líder de un cárter de la delincuencia. No, no, no. Nicone Valladolid pudo perder ahí, no mames. Bueno, esa es la otra porque el Cuau se fue a Europa pero no pudo destacar. No le fue bien. No pudo destacar, no le fue bien. Así que está un poco complicado también, está flojo de papeles. Vamos a seguir a la siguiente porque hablando de mundiales, Arjen Robben sigue practicando para tirarse piletas. No. Se sigue tirando piletazo a Arjen Robben. Se sigue tirando piletas. Hace poco hablamos de lo que fue aquel mundial 2014 pero Arjen Robben sigue practicando. Dice que se retiró el fútbol pero creo que hay imagen exclusiva de que sigue practicando tirarse piletazos en el área de México. Sí, mira, acá tenemos la imagen clara porque está practicando para el próximo mundial que va a ser en México justamente, 2026. Entonces sigue practicando para... No, no vi esa parte. Che, no se cargó no se cargó bien la imagen, digamos. Anda, vale el wifi de la radio que se carga la mitad. Se olvidó la pierna. Iba a querer exclusiva de Chicharito, ¿no? Jugando para... Ahí está Chicharito, digamos. Después de la crítica a Cuauhtémoc llegó Chicharito y dice acabo y yo y me tiro un clavado. Yo pensaba que el piletas iba a ser normal no me había dado cuenta de eso. Bueno, el piletas fue normal va con delay las piernas. No, fue casi normal. Fue normalito. No entró entero se podía decir. Entró entero, claro. Bueno, gente, también, después de este piletazo y de esta tan rara situación nos vamos a meter de cabeza. Seguimos hablando del mercado de pases porque hay un jugador muy polémico que lo quieren las chivas del Guadalajara. Hablamos de él, de Marcelo Flores, el jugador de los tígres es el objetivo de las chivas del Guadalajara y yo me pregunto si Tatiana que me encantaría introducir fotos de Tatiana tendrá que hacer cosas con Fernando Gago para la titularidad de este muchacho. Recordemos que conociendo a Gago es muy infiel. Conociendo a Gago Gago juega de una, amigo. Claro, no lo duda. Para mí Gago no sabe quién es este futbolista. Gago preguntó quién era el hermano de... Y ahí dijo, bueno, vienen los dos, vienen los dos, amigos, los necesitamos en el equipo. O sea, para mí Gago dijo ¿De quién se está hablando de tígres? Claro. Y le han dicho de flores. Y le dice, bueno, tráela, tráela, tráela. Y ahora le van a traer a Marcelo Flores. Un buen error. Y ahí va a ser el problema. Un error de tipeo. Claro. Y ahí va a ser el problema gigante que tenga Gago y las chivas cuando lo quieran contratar a Marcelo Flores. Son iguales. A ver, ese es Marcelo y son hermanos probablemente sean... ¿Y cuál es ella? A ver. No, bueno. Pero me sorprende. A ver, también le mando un saludo acá al Panda que dice, dejo mi dona porque no puedo dejar doble like, dice, qué grande. Grande el Panda. Están igual de hermosos, dice Jim. Ya lo están fichando a la hermana. Bueno, se fue a la marcha de la América el loco este. Inclusivo. Bueno, gracias a toda la gente que deja su like, que deja su dona. Alfie, me vale vergar el... Me vale vergar el Guadalajara. A ver. Sí, son iguales, amigo. Sí, sí. Sí, 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 sí. Son iguales. Son iguales, para mí son iguales. Le pone una peluca y... Olvidate. Para mí Gago, si no la puede llevar Tatiana ya lo usa el mismo jugador. Marcelo y su hermana un paquete, si no que no venga en Atlas nada más a la hermana, sin pedos, ¿eh? Así, directo fue. Mirá, por si no lo conocen a Marcelo, agachate y conocelo. Si yo fuera Tatiana le daría más a Gago que a Siboldi. Sí, coincido, coincido. No, sin ser Tatiana también le dame a Gago que a Siboldi. Es Marcelo con peluca y dicen que hay gol de Alemania de nuevo. Sí, 3 a 0 y le echaron un hombre a Escocia, así que... Ah, está parejo el partido. Bueno, vamos con buenas noticias ahora porque se dio el mejor debut que podíamos esperar en la historia de la televisión mexicana, el querido Piojo Herrera. ¡Uh! Ya debutó en Fox y ya fue tendencia por algo que diga sin creerle. Vamos con el video. Rindió como seleccionado. Claro, sin duda alguna lo hubiera hecho porque... Bueno, pero ahí... A ver. ¿De qué hablas? No podemos cortar la mesa aquí. Bueno, ¿Cómo cabe tanta mierda en este cuerpo? ¡Oh! ¿Cómo cabe tanta mierda en ese cuerpecito? Para Piojo estar en la tele, Piojo. Te bancamos, Piojo, te quedemos acá en color de gloria. Para que estamos en la tele. Bueno, ya sabemos que no va a durar mucho. ¿Cómo cabe tanta mierda en este cuerpo? ¡Oh! Igual le pusieron una corbata al Piojo. Sí. ¿Cómo que le pegaron ahí? Ahora entiendo por qué el tigre femenil lleva tanta gente. Nomás por Tatiana dice y es cierto, es cierto. Convocado, mucho convocado. No sé si vieron el meme ahora a toda la gente del chat de a ustedes. Le pregunto ese de hacen re linda pareja y después es como que... Con todo. Es infiel. Sí. Ajá. O sea, ponele que Messi sube una foto con Antonella y Dybala o el bicho Cristiano Ronaldo le ponga ¡Ah, ya se han re linda pareja! Y después el bicho se la... Y ese era el que... Claro. Bueno, tenemos el caso del CUCU Puma. ¡No! ¡Mirá! ¡No! ¡No! ¡Eli Alves con Goyo el tigre! ¡Fan de su relación! ¿Y quién lo pone? La policía de España. Igual a Goyo me parece que ya... No, no puede ser, no puede ser. A mí me puede ver... Un par de chilos ya recibió Goyo. ¡Fan de su relación! ¡Hijos de perro! ¡Tremendo! ¡No! Este es buenísimo. Este es buenísimo. Este es buenísimo. Me encantaría hacer una sección en que la gente nos mande memes de México. Sí, sí. Nosotros teníamos que elegir uno y a ese le damos un premio. ¡Ah! El mejor meme, mejor meme. ¡Ay, Dios! Lo invito a su privado en la discoteca. Si le entienden ese meme, Colo, sí, ese sí. Colo, ¿para cuándo el tag lead de las jugadoras de la Liga MX? ¡Wow! Pero yo no sé cómo juegan, Cris ya. No, es que de jugar no. Bueno, igual banco, ¿sabes por qué? Porque nosotros ayer fuimos inclusivos, dijimos que cuando venga una invitada vamos a armar los jugadores más facheros de la selección mexicana. Bueno, nosotros podemos hacer la de peli, de jugador. Claro, claro. Ahora, a ver, vamos a un punto. Se está hablando mucho del Tigres, ¿no? En este programa, en los últimos programas, por todo lo que está pasando. yo no quiero ser jugador del Tigres si es previo al primero de abril. Porque el primero de abril yo cumplo años. Y así te tratan cuando cumplís años en el plantel del Tigres. Entonces, yo no quiero cumplir años y pertenecer al Tigres. A ver. Es increíble. Mirá, hasta ahí todo bien. Que lo cumpla, Feli. Sopla la vela. Qué sé yo. Bueno, Karen la torta, está bien. Karen la torta. Está bien. Mordida. ¡No! 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 Le tiran con de todo. Y la torta. estoy una ahí, la tatúa el loco. Y juega en Tigres. ¿Será Willow? ¡No puede ser! A mí me gusta el perro de Norma Palafox, dice. ¿de qué perro está mamá? No sé, pero por la duda. ¡Hay que salir de ahí! Palafox debe ser, sí, nombre, actriz porn, algo de eso. Fan de la relación de Alfie Kungo, dice Jamaliera. Alfie, ¿y eso que no has visto lo de mi familia? ¡Oh! Se hacen cagas con la torta. Mateo, ya no pongas a Costalito, ahora pon a Tatiana. ¡No! Se viene el cambio, señoras y señores. Sale, después de tantos momentos compartidos con camiseta número 33, Costalito. ingresa con la 4, Tatiana Flores. Vamos a poner a Tatiana, amigo, le pide el chat. Yo creo que si dejan una dona amarilla. Dona, pedimos una dona y la ponemos a Tatiana, de cualquier color. En la imagen, digamos. No, no, por eso, por eso, por eso, por eso. Con los bots también, salvame. Una dona y ponemos a Tatiana en vez de a Costalito. Dale, una dona. En su mano está cualquier dona, amarilla, azul, roja, Ojo que Costalito supo ganar su lugar, ¿no? A base de ternura. Cualquier, cualquier, cualquier dona y ponemos a Tatiana en lugar de Costalito. Mientras, vamos a seguir con una noticia bomba y me pregunto si es el fin. Porque ya ha salido a dar en una, bueno, está dando bastantes entrevistas el Lionel Messi y ha dicho, lamentablemente. Uh, para, 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 para. Ahí llegó la dona. Pero a la inversa. Oh, que se quede Costalito y se pregunta Vivi. Costalito se queda. Costalito se queda. Costalito se queda porque lo salvó productos de Imi a no ser que llegue una dona y diga una dona mayor. Yo quiero a Tatiana. Claro. Por ahora, Costalito se queda. Qué grande Costalito. Por ahora se queda Costalito. Vamos Costalito que te banco. Sigamos con el programa porque veníamos diciendo la noticia que ha dado Messi. Dijo que el Inter de Miami probablemente sea su último club. Sí. Dice, me duele el corazón. No estoy listo para dejar el fútbol. Toda mi vida me he dedicado a esto. Tengo un poco de miedo. Fue un paso difícil dejar Europa para venir acá. Pero disfruto todo porque cada vez falta menos y la paso bien en todos lados. Comentó Messi para ESPN. Sí, Messi no la pasa mal. A mí lo que me duele es que no venga el fútbol argentino. Básicamente dijo ya me voy a retirar acá. Yo creo que ya era. Yo creo que ya hay que acabar con las ilusiones de los leprosos, amigo. De que decían que no querían venir a los leprosos porque quería venir a Boca. Pero no es solo el leproso. Ponerle... Que te llame Román. Claro. Poner, yo voy a tirar un facto. Le duela a quien le duela. A ver. Messi... Messi es huilo. Facto. Facto. Messi es huilo. Puede ser, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Apóyan a Costalito, ¿eh? Otra dona. No, no. Costalito se va. Ah, Costalito se va. Perdón, yo le di Costalito. Pero ya no saben qué hacer con tantos millones. Dicen... ¡Oh! Ahí les va para la cabama y pongan a Tatiana. Listo, listo. Para, hasta el momento, hasta el momento, hasta el momento se queda Tatiana. Tatiana, ahora. Pero, producto de Imi, quien desee, puede retrucar y que se quede Costalito. Por ahora se queda Tatiana. Difícil retrucar, pero va ganando Tatiana por ahora, señores. Va ganando Tatiana, señoras y señores. Bien. Parece que se le ha puesto ya. Vamos con el... ¿Quién da más? Con esto de Messi, que a mí me duele mucho porque yo siempre soñía Messi con verlo en la Premier League. Oh, yo también. O sea, siempre supe que por ahí México, Argentina, Latinoamérica iba a ser muy, muy difícil, pero yo lo quería ver en el City de Guardiola. Sí, totalmente. Pero bueno. Es que se especulaba mucho que antes de que declaró esto Messi decían que ponerle Cristiano Ronaldo iba a ir al Bayern Leverkusen y Messi iba a ir al Manchester City. ¿Te acordás? Sí. Se hablaba, se hablaba mucho. O ha sido muy hermoso que estén de nuevo en una misma liga. O por ahí, ¿quién te dice? Para los amantes de fútbol que cierren toda esta rivalidad jugando en el mismo equipo. Eso me gustaría más. Claro. Que llegue el Inter de Miami. Que llegue Ronaldo al Inter de Miami. Junto con Di María. Ya está, listo, ya está. Mirá, la gente sigue diciendo que está buena la rivalidad. Está bueno el versus Costalito con Tatiana. Yo, Mateo, te puedo romper soberanamente las pelotas. Ya me diste el ok. ¡Otra bola! A ver, aguante Tatiana. La señora de Siboldi. Bueno, escuchá, Mateo. Escuchá. Viste, sería... O sea, abajo de Fede que hay espacio en blanco pongamos Costalito versus Tatiana. Y por ahora va ganando Tatiana. Sí. Por ahora va ganando Tatiana. Son dos donas contra una de... No, por ahora va ganando Tatiana. Mirá, Willow y del Barcelona. Lo peor, Messi. Pone ahí el chat, eh. Bancaba Messi hasta que dijo que era Willow. Ahora, fan de Cristiano Ronaldo. Para que Messi llegue al fútbol argentino, tienen que pagarle el sueldo entre todos los equipos. No, se lo va a pagar con aguante. Se lo va a pagar con aguante. Con aguante y pasión. Productos Dimi dice 3 a 1. Yo también lo cuento como un 3 a 1. Porque yo voy a decir una cosa. No, no, pero una foto. ¿Puedo decir una foto? Yo voy a decir una cosa. No me importa a mí el color de la dona, ¿no? O sea, si quieren mandar amarillas, obviamente vale un poco más. Si quieren mandar roja, tampoco nos enojamos. Es lo mismo, o sea... Deje amarilla por Tatiana. Claro. Amarilla por el Tigres de Tatiana, obvio. Y azul por Costalito. Ya valió madre, Costalito ponen. Cuando una entrevista a Tatiana en Colorado, eh, la podríamos intentar contactar, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A Messi lo domina su vieja. No puede ser el mejor de la historia. Sí, sí va. Antonella Rocuzzo decidió los clubes donde iba el Messi. Puede ser clip esto, ¿no? ¿Messi es pollera? Re. Sí, para vos sí. Sí. Para vos sí. Sí, sí. Pero no viste cómo salieron las fotos cuando él... Para vos, para. Sin que esté mal serlo, ¿no? No, no, no. Puedes respetar la relación. No viste cómo salían las fotos de él cuando fue al Mundial de Rusia. Le aparecieron dos modelos rusos y él estaba con las manitos acá. Claro. Y después estaba con Antonella metiendo más. Igual que lo que pasaba, por ejemplo, cuando le hacía la entrevista esta de Argentina, periodista, a Messi, que después se enojó, digamos, a Antonella con todo eso y Messi no quería que... Ay, no volvió a hacer la entrevista. Ah, con Sofía Martínez. Esa, con Sofía Martínez. Con Sofía Martínez que va a entrar al vestuario después. Claro, bueno, pero problemón grande, ¿no? Problemón grande este de Messi de ver si es pollera o no. Cementito entré como diciendo ¿Qué onda, loco, que me quieren sacar? ¿Qué pasa, loco? Y llega así, ¿viste? Vamos, gente. Apoyen a Costalito, ¿eh? Apoyen a Costalito. Se quiere quedar. Ahí está, ahí está, ahí está bien. Ahí está, ahí queda perfecto. Versus y... Versus. Y Tatiana de frente, por favor. No. No. Ah, no. ¿Qué pasó, qué pasó? De frente, de frente. ¿Qué pasó, qué pasó? No me andaba el micrófono. Estaba tosiendo. Estaba tosiendo, boludo. No me andaba el micrófono. ¿Cuál es más grande de los dos, no? Grande Cementito, sí. Vamos, Costalito. Vamos, Cemento. Yo soy team ambos, debo decirlo. No, yo lo quiero a Costalito, amigo. Mirá la ternura que tiene Costalito. Acaba de perder una final. La Tatiana ni sabe hablar español bien. Quítenlo a la verga, bulto ese, che. Mi voto a Costalito. Tatiana es pasajera. Costalito por siempre. No, bueno, los votos son por las doras. Por ahora, por ahora se queda Tatiana. Ponelo y seguimos con el programa. Bueno, a ver. Quítenlo a la verga, bulto ese. ¿Qué dice el amigo acá? Chat, ¿ahora qué quiere? ¿La foto de Tatiana de frente o de espalda? No, no, no. De espalda no, de espalda no. Hay que mantener vivo, amigo. Una foto de... Pero, a la mierda. Pero si estás jugando la pelota con los brazos en jarra, como pensando. Bueno, se hace caro Alfie. Pero no lo puedes bajar el canal porque es una foto de fútbol. Que nos dé la espalda de esa. Después ponemos a la señora esa que la tapa así. Sale Fede ahí con la mano ahí. Una de Norma Patalox. No sé quién es esa. Palafox. Palafox. No sé, no lo quiero ni nombrar. Ya es más turco todavía. Sí, no, no, no. Ya costalito es suficiente. Entonces no corrieron a Ziboldic. Se corrió varias veces. No. No, no, no. Ahora va el plofe. Quieren una foto del perro de Tatiana. Pero no sé qué perro. No, pero yo creo que él... Perro. No, no, no. O sea, no puede ser una jugando en el Che. Hay una con la casa. Bueno, ahí está, ahí está. Abajo, abajo, abajo. Yo podría... No, para poner una con el Tigre, por favor. Porque queda muy mal. Volvemos a hablar de Tigre, amigo. Tigre. Fútbol, acá, pelotita. Uf, dice. Ya se están mojando los locos. No, para poner una del Tigre. Del Tigre. Mateo, qué crack dice. Aplauso, aplauso para Mateo. Ponla ahí. No, no, una del Tigre. Una que tengo la casa que es del Tigre. Así sea como Cruz Azul contra Tigres. Sí, sí, el clásico, el clásico. Ay, Dios. Un minuto de silencio para Costalito, que está muerto. Ey, Alemania le sigue metiendo el bicho a Escocia, ¿no? Ya, 3-0. 3-0 entre tiempo. Una gana de la jugadora de Tigre. Una mujer te va a traicionar. Pero un cementito siempre estará ahí para construir lo que necesite. Mirá, factos. Dice el producto. Con cementito me hice la casa. Factos. No intenten contactar a Tatiana. Pueden acabar demandando el Instituto de la Mujer. No, pero sí le vamos a hablar bien. Bueno, no voy a leer eso. No voy a leer eso, perdón. Mateo, se nota que estás muy enamorado de Tatiana. No, no, no. Está trabajando, está trabajando. También tiene novio, Mateo. Claro, acá somos gente casados todos. Che, todos los que estamos hoy acá tenemos novios. O sea, somos los más polleras del mundo. Sí, y hablando de Messi acá, mirá. Una entrevista a mi cuñado Marcelo Flores pone. Rifate, Mateo. Bueno, ya va a poner la imagen de Tatiana y vamos a seguir con la competencia hasta el final del programa. Sí. Por ahora gana Tatiana. Pues gana Tatiana por tres donas a uno. Costalito no vende humo como Tatiana y Marcelo. Mateo, fin de la relación. No, 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 no. Vamos a seguir viendo. IG de Costalito. Pero Tatiana te paga todo un fraccionamiento. No. Los hermanos Flores no hablan español. Ah, no, ¿de dónde son? ¿No son mexicanos los hermanos Flores? Dice que hablan otras lenguas. Salió una camiseta del Fumas. Es que están cansados. No quiere decir que no puedan ver nada más, pibes, ¿eh? ¿Verdad? Sí, pero hay que mantener el vivo. Saludos a mí y a Pau, que están en el chat. Bueno, bueno, bueno. Mientras vamos a seguir con el video, con el programa también, porque mientras Mateo lo pone a Tatiana, ahí está. Ahí está. Esa me gusta más. Bien, bien, bien. Esa me gusta más. Encima está pidiendo el voto. Claro. O sea, Costalito está así, votenme y ella está, votame. Votame. Bien, perfecto. Ya saben, para que se quede uno de los dos cualquier tipo de dona y además es para la radio, no es para nosotros, para que podamos seguir al aire. Así que es más que bienvenida. Bueno, te amo, Tatiana. Está explotado el chat. Voy a pasar al siguiente tema. Se juntaron los que saben de fútbol. La Cobra, Mike y la Máquina del Mal, el Uruguayo, el Patricios y Patricias. ¿Y dónde están los que saben de fútbol? Por eso. Acá llegaron. Acá llegaron. Ah, bien, bien. Llegaron acá. Pero Mike y la Máquina del Mal opinó y dijo que ya hay una semifinal confirmada de Copa América. Ajá. No quiero decir más. Vamos con el video. A ver. O sea, la semifinal de la Copa América, tentativas serían Argentina-México, Uruguay-Brasil. Sí. Y sí. Y los equipos que tienen más nombre pasan. Sí. Ma, Mike, ¿vos no tenés miedo de Ecuador y Venezuela, no? ¿Nesta fase que están en la eliminatoria? Ah, son unos muertos. ¡No! Venezuela. Ojo. Venezuela, que voy a estar... Mira, el día que yo le tenga miedo a Venezuela, me retiro de redes sociales, de verdad. No le puedo tener miedo a Venezuela. Esos juegan béisbol. Esos juegan béisbol. A Venezuela no hay manera de tener miedo. Bueno, Estados Unidos no juega el fútbol y te tiene hijos. Yo que voy, desconecto, me voy. Ahí factos, ¿eh? Mira, es el preciso y tanto se le rompe el corazón. Está en la otra llave. Está en la otra llave. Está en la otra llave. Uso, yo estoy viendo acá, estoy viendo los grupos, ¿no? De la Copa América. A ver, tenemos grupo A, Argentina, Perú, Chile y Canadá. Sí. Para mí, potencialmente, este grupo, para mí, ¿eh? Pasa Argentina-Chile. ¿Comparten ustedes? Sí. Argentina-Perú-Chile-Canadá. Ojo con Perú, ¿eh? Sí, ojo con Perú. Para mí está peleado. Chile-Perú está peleado. Canadá también. Pero si me tengo que jugar, ¿eh? Te digo, Argentina-Chile. Después, segundo grupo. Tiene primero y a pelea va a ser entre Perú y Chile para mí ahí. Bien, bien. Bueno, está bien. A ver. ¿Dijo algo Mike con lo que coincido? Nunca pensé que iba a coincidir con él. A ver. Dijo. Hola, Costalito. Dijo. Que si se dan los resultados que son los esperables, que pasen las elecciones grandes. Sí. Hay una semifinal que va a ser México-Argentina y la otra va a ser Brasil-Uruguay, si no me equivoco. Claro, pero para eso México tiene que salir primero de su grupo. Claro. Y al salir primero de su grupo le tocaría a un Chile o Perú en los cuartos de final. Ganar de Chile o Perú y ahí recién le tocaría con una potencia en semifinales. Ok, pero, o sea, no me parece loco el planteo que hace igual. Para mí es claro salir primero. Es claro salir primero es casi seguro que toca a Argentina. Claro. Salvo una catástrofe. A mí me... Yo creo que México, si bien la tiene difícil, debe apostar al primer puesto. Y sí. Porque tiene que jugar con un Chile-Perú. Y si está capacitado para ganarle un Chile-Perú. Si vos tenés que tirar, ¿quién va a salir primero de ese grupo? ¿Quién crees vos? Para mí Ecuador. Ya vamos a tirar igual, ¿no? Ya vamos a tirar la... Ya vamos a hacer las predicciones bien. El Tire List. Vamos a armar a Copa América. Para mí es Ecuador. Ecuador sale primero del grupo. Mike es huilo como Alfie, ¿no? Dice el chat que Fede X es... Es de Sol de América. Es de Sol de América de Resistencia. No, nada que ver. De un club de Chaco. No, no hay idea. Che, gente, 75 personas en el chat. Y nos faltan dos likes para los 50 para dejar su like. Y ya saben, está la competencia por ver quién se queda en el chat. Sí. Si Costalito o Tatiana Flores del lado del colo. Gana Tatiana Flores por ahora por tres donas a una. Tres donas a una. Así que veremos. Yo quiero que se quede Costalito. Yo también. Pero si se queda Tatiana, no tengo problema. Team Costalito hasta la muerte. Pero la gente decide. Fede es de Central Norte. ¿Cuánto tiempo se van a quedar, Alfie? Hoy hasta las seis. Sí, ¿no? Hoy hasta las... Sería tres horas... Tres de la tarde. Tres de la tarde en México. Claro. ¿Hoy hay las diez más pedidas? Sí. Pero yo les voy a decir una cosa. Hoy es el programa 84. Te comprometo en vivo, Fede, también, perdón. En el 100 van a venir... O sea, yo voy a invitar a todas las personas que pasaron por Colora de Loria. Tienes que venir todos. O sea, Eloy, La Pau, Cunco, Nahuel, todo el que alguna vez pasó. Y vamos a hacer un programa... Especial. Pero, o sea, estoy viendo si es un sábado y vamos a hacer un programa muy largo. No quiero dar un número, pero va a ser más de tres horas, seguro. Cosa que la gente... Una conquista dos. Claro, algo así. O algo así, que sea especial. Claro, está bueno. Si es domingo el otro día, no esperen programa. No, no sean curas. Su corazón quiere decir que se quede Tatiana Flores. Dejen de fingir, locos. Puede ser. Inviten a Gal. Gente, yo les voy a contar un secreto. El Colo le invitó a Gal 792.993 veces y nunca puede. Es exclusiva. Gal odia a Colora de Gloria. Ella hoy tiene un preview. Entonces vayan y díganle, hey Gal, anda a Colora, anda a Colora. Porque nosotros ya la invitamos. Sí, la invitación ya estuvo hecha. Ahí está, impostora. La invitación ya estuvo hecha. Quedó en venir varias veces. No. Y acá uno no puede obligar. No. ¿Qué dice? Ya no... Ya no sale el chico que le gustaba la hierba. Por Eloy. Pero ¿por qué la hierba? Que Eloy dijo que fumaba en algún video o algo, no sé. ¿Hablarán de él, amigo? Sí. Hierba mate. ¿Quién más? Pero si él no tomaba mate aquí. No, no sé, no sé. Era por las reveras que tenía. Ah, por las remeras. Pero que haya alcohol. Si no, no. Bueno, puede ser. Eh, la gente dice Van Gal en vez de Gal. Van. Que venga Van Gal. Es verdad. ¿Qué pasó con Eloy? No, ya lo dijimos. Eloy le salió otro trabajo y no daba con los tiempos y sus estudios para venir. Igual las puertas están abiertas, él cuando pueda venir acá algún día. Lo vamos a invitar al programa Cien, a Joma también. Tienen tres nacionalidades de los hermanos Flores. Ellos nacieron en Canadá, ya que su mamá es canadiense y su papá mexicano ex futbolista. Y por la residencia inglesa los tres hermanos optaron por la mexicana. O sea, son canadienses, mexicanos e ingleses. Tienen mucho idioma y una buena lengua. Ah, sí, usted conoce la lengua de los Flores. Y contaron ahí de que el tal Siboldi se fue feliz. Tatiana Flores y Carelli Ruiz para el programa Cien. Oh, ojalá. Lo que pasa es que las chicas de Ampreview se molestaron porque había gente que les comenta y les pregunta haya cosas de colorado. Ah, sí, tiene razón, tiene razón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, no, que le hablan de colorado de Gloria en el chat y están en su programa, digamos. Ah, claro. Bueno, invítenla solamente. Sí, díganle, anda colorado y listo. No, 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 no van a hablar todo el programa de colorado. Díganle, anda colorado, gal, o si no... Se fresea la gal, ponen se fresea. Bueno, vamos a seguir con el programa. Sigue estando abierta la votación entre Costalito y... Tatiana. Tatiana. También tenemos acá, ahora que estábamos hablando de que todos estábamos de novios, el meme de como cuando tu amigo gay o el amigo gay de tu novia, mejor dicho, el amigo gay de tu novia te explica a la perfección el formato de la Copa América. Sí. ¿Qué pasa cuando tu amigo gay... No, tu amigo no, el amigo de tu novia... El amigo gay de tu novia... ¿Qué quilombo ahí, el amigo? Cuando el amigo gay de tu novia empieza a aplicar el formato de la Copa América en esta cosa. O, para mí, ¿cómo que le daría mejor ponerlo de cero, porfa? El formato de la liga MX. Como cuando el amigo gay de tu novia te explica por qué TV Azteca maneja el fútbol mexicano. Automáticamente yo. Ya está. Hay pantalla completa. Hay algo que no cuadra. Hijo de puta, boludo. Bueno, tenemos una dona de Anzol que dice costalito y el perrito de Tatiana. O sea, un voto para cada uno. Sí, ¿no? Un voto para cada uno. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Aunque aclare que sería el perrito de Tatiana, amigo, acá ya nos asustamos con todo lo que dice. No, cuatro a dos. ¿Por qué Luis Enrique fue de bromas? En el último Mundial Femenil la sub-17, Tatiana sí se la rifó. Y en el Premundial Sub-20 también. O sea, juega bien la loca. Y ese amigo gay del colo, ¿quién es? ¿De quién hablan? Y vos dijiste que tenés un amigo gay. No, era amigo gay de la novia. Ese amigo gay siempre es heteroflexible, sí. De hecho, Tatiana va a jugar el Mundial Sub-20 en Colombia en agosto. Ah, la vamos a seguir entonces. Cuando el amigo gay de tu novia explica el fuera de lugar. O cuando el amigo gay de tu novia te explica cómo va a ser el nuevo formato del Mundial. Esa es la que más duele. Es impostor el loco entonces. Pero también el amigo gay de tu novia puede hacer esto. Vamos con esa imagen. Ojo. ¿Qué puede hacer? No, no, no. Lo pusiste vos al link así que mi imagen es verdad. Que está aprobado. Vamos a verlo. A ver, a ver. ¿Qué puede hacer también? No. No, no. La cara del gato Ortiz. No sabe dónde meterse el loco. Le manda saludos el cúter del moncillo Sonora, México. Dice José Frank, saludo grande. Cuando el amigo gay de tu novia se sabe el calendario completo de la Europa. No es amigo gay entonces. Sí, sí, sí. Ya la leímos esa. Tranqui, tranqui, tranqui. Ese amigo gay. Sí, ya le pasé. Ese amigo gay de la novia o te quiere y también te quiere dar a ti, dicen. Ahí está. Es que, a ver, o sea, el chiste del meme es que no es gay. Por eso sabe fútbol, por eso sabe explicar el offside, todo lo que decíamos recién. Bien, Quiñones, el querido Quiñones, también se está preparando para la Copa América y salió a hacer bromas el loco, eh. Salió a hacer bromas y con este cerramos la sección MX del día de hoy. Vamos a ver la broma de Quiñones. ¡No! Pará, Quiñones, ¿cómo vas a hacer eso? No, Quiñones, no. No, Quiñones. Con los aficionados japoneses que andaban ahí cerca del estadio. Eh, no. Tremendo. Quiñones, no. Qué malo que son con Quiñones. Son malos con Quiñones. Bueno, ahora sí, cuando Costalito va perdiendo por 4-2 contra Tatiana Flores. Sí, buena la que dice el Mondo Generator. Cuando el amigo gay de tu novia dona para que se quede Tatiana en vez de Costalito. Ah, ahí está. Es muy buena, es muy buena, eh. No es amigo gay, Héctor. Es muy buena. Señores y señores, llegamos hasta el final de este video de la sección MX del día viernes. Espero que les haya gustado. De lunes a viernes con los dos de Loria. Bueno, os vemos el video para YouTube.